Bueno, una lástima que me toque otra Belona, ¿no? Pero bueno, es una putada, ¿eh? Espero que por lo menos no me invada. Me subiré el 2. A ver, es que con Sobex, sinceramente, creo que tenía muchas más posibilidades que con Isis contra Belona, ¿eh? Pero bueno, lo intentaremos. A ver si no me invade. Me voy a gastar la Shara ahí, evidentemente. Oye, qué rápido se tiran ahora las cacharras estas, ¿eh? Se nota que las buffaron. Vale, se está subiendo el 2, me parece bien. A ver si puedo hacer las minis, aunque sea. No sé por qué me he pillado multis. No sé por qué no me he pillado multis. Vale. Lleva Blink, Equinox al 2. Es buen Pouk. Sube al 5 aquí con esto. A ver si me Blinquea. No. Me da el básico entre los Minions. Mi 3 no sirve para nada. Me encanta, tío. Es la polla, ¿eh? Me está encantando. Me está encantando esto. Me está encantando. Ah, perfecto. A ver si me Blinquea. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a arriesgar en un matcha velona contra Isis? ¿Para qué me voy a girar? Se mueren con los Minions, tío. Es que es de coña, bicho. Te dan el 2 para que se mueva, pero... Es de coña, tío. La peña que me toca es de traca, tío. Esto lo mata a los Minions. No sabe con el 2 retargete a los Minions. Este tío lo mataba antes, por cierto, ¿eh? Habrá que agradecerle a la estelar aparición de... De un básico fantasma y supongo que mi 3 no... Haciendo efecto. Pero bueno, gracias a Lurito por ponerme ese tío. Me encanta este personaje. No limpio de un... No limpio de un 1. Pensaba que eso he limpiado de un 1 igualmente. No voy a hacer un buffo que te lo va a invadir una Isis, ¿eh, bro? Está quedando sin mana. Voy a blinkar ahora. Supongo que lo mato. Ah, bueno, he fallado todo. Una putada. Ya me va a blinkar. Bah, perfecto, tío. Perfecto, tío. Genial. Justo se me acaba el meteorito, evidentemente. O sea, hoy está siendo un día del carajo. En fin. Me llevo esto porque el rey no me lo voy a llevar. No sé si he perdido toda la wave o qué coño ha pasado, pero bueno. ¿Cómo no baneaste de lona? Nada, vamos a jugar mejor contra Hachiman, Amusen, Anur, Medusa... No, sí, Jouji, Uler, Skadi... Nada, yo creo que es mejor jugar contra eso. Esperamos, que se ha quedado abierto Hades. Se ha quedado abierto Kronos. Pues te giras ahí de base. Este coño, bro. No sé si me puedo llevar esto. Vale. No sé si me puedo llevar el rey, la verdad. Creo que me muero. No. Vale. Voy a quedarme la wave y ya. Para que el pago decida si unirá a matarme o no. Que parece que no. No es que vaya. Voy a quedarme porque no tiene mana. No sé si me puedo quedar, la verdad. No sé en cuánto le da la mana para la ulti. Buen poke. Creo que ya tiene. ¿Cómo coño está ganando tanto mana, tío? Si esto tiene 10 de MP5. 15. ¿Cómo? Vale, vale. Lo peor es que le sacamos 500 de pasta. Habiendo choqueado una kill. Bueno, le he robado el este rey, aunque sea, pero... En fin. Bueno, tenemos 3k de pasta. Vamos a pillar... Vamos a pillar el berserker ya. Vamos a pillar el telquines. ¿Cómo prefiero las duels? Con medio roster me va a ganar como esta hora. Como esta hora, pero que saludito no me hagan jugar ese. ¿Sabes lo que te digo, no? Arránquese. Vamos a pushar esta wave. Yo voy a decir agresivo, pero... Voy a darle presión en el blue, I guess. No, 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 no. Vale, bien. A ver si os puedo llevar algo de esto. Vamos a crearle presión aquí. Vale. Me piro. Que prefiero usar para el red antes que para el blue. Es un blink de mierda. Si ganas, tendrá para el red. No sé si tendrá ulti, la verdad. Ah, bueno, eso no tiene cool, no. Mierda, no llego. Sí, sí llego. No se ha gritado tanto. Cuando se haga un fatalis o alguna mierda así, pues supongo que ya perdié la partida. Y como el tío ha pausado para aventar al streaming, pues... Me imagino que se le agrada el siguiente. Lo bueno es llevar una Isis, es que me puede hacer el divine. En vez de la toxic. Ah, ¿no me ha robado esto? Voy a decirle a la ulti aquí. No, pensé que iba a ultiar a la cross. Vale, buen poke. Vamos a darle presión ahora. A ver si tira una ulti mala o algo. Vale, bien. Vale, esto es torre for sure. Lo que no sé si puede ser fénix, maybe. Puta, tío. Que mala suerte. Me tenía que haber sacrificado para tirarlo y ya está. Quiero... Sí, tenía que haberme sacrificado para tirarlo y ya está. Viste la domining de Mike 2 con los ítems próximos... No sé qué es, bro. Vamos a ir rápido que no me tiro la torre. Supongo que la tiré anyways. Bueno, igual no, no tiene pen. Vale, bien. Vamos a darle presión ahora para el siguiente fire. O sea, para el siguiente re, perdón. Metiendo esa wave aquí. Putada, tío. ¿Dónde tío los putos tres, el loco? No puedo hacer eso. Supongo que el tío vendrá por detrás. Ah, se está haciendo algo por ahí. Buen poke. Pero bueno. F***. Vale, bien. Digo, voy a evitarle la ulti, pero... He muerto igualmente. Me tenía que arriesgar. Porque eso era prácticamente ganarle la partida si lo mataba ahí. Lo malo es que voy a perder el Fenix. Y probablemente... Sí, voy a perder el Fenix, por supuesto. Oh, no. Voy a perseguirle y ya está. Voy a tirarle el Fenix. Aunque no, y si puedo. Bien. Mmm. Si vais andando bien, porque creo que lo puedo matar. Lo malo es que ahora tiene Free Fire, I guess. Para un poquillo de Sustain y demás. No tiene... Lo he tirado por tirar porque... O sea, para hacer un poco de tiempo. Porque realmente no me sirve para nada. Vas a pillar el Divine. Porque cuando tiras el 1, miras por atrás, tiene más Mumen Speed. Sí. Entendido, ya tiene más Mumen Speed. Pero no sé si se lo quitaron o algo, porque hay veces que no lo noto. Vale, se ha pillado el Fatalis. Porque es muy listo y muy inteligente. Así que en cuanto multe encima, perderé la partida. Pero bueno. Voy a... Desviarme la potieza porque, total, voy a perder el game aquí. Así que... Voy a intentar... Nah, es que... Tengo que matarlo a él en la... Tengo que matarlo en la fuente y ya está. O sea, es mi titán diviándome el tío. Tengo que blinquear su... Tengo que blinquear su ulti y ya está, pero... Me va a tener en combate todo el rato. Con la wave y demás. Así que bien. Nada, vas más rápido de espaldas. Lo que pasa es que como ahora los pegan más rápido... Parece que... Parece que no. Pero sí va más rápido de espaldas. Voy a intentar pokear a este tío aquí en el Fenix. Vamos a pillarnos el Ciclopean. No me voy a hacer la Toxic. Vamos a intentar pokearlo en el Fenix y tal. El Paz se pondrá muy agresivo. Vendrá a matarme. Y a ver si le puedo hacer un turn around o algo que el Paz no tiene visto todavía. Pero bueno. Él también lleva una poti porque es muy listo. Bueno, no es mal poke. No es mal poke. O sea, entre esta partida y la del Zoic, de verdad me está dando vergüenza, tío. Cómo está jugando a la peña contra un pick de mierda en un matchup súper desfavorable a básico, brother. O sea, si por lo menos fuera a daño, dices, vale, pero estoy jugando a básico, brother. Contra una puta velona. Vas uno, tres, me sacas un K de pasta. La partida anterior lo mismo. Y esta peña, o sea, me daría vergüenza, tío. Jugar como están jugando ellos. Me daría vergüenza, tío. Pero bueno, hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Y sus play styles. Que soy un tóxico, soy un tóxico y falto mucho respeto. Hay que reírse, hay que reírse, hay que reírse, hay que reírse. Sonrímos a la cámara, sonrímos a la cámara. Bueno. Si me hubiera blinkado ahí, perdía la partida yo, así que... Dale buen poke. Nadar para morir en la orilla, ¿y qué es? Aunque bueno, ahora tengo el telquines. El ciclopean, perdón. Luego me pillaré una piece de Coulomb. ¿Qué dice Javi? ¿Te vas a hacer segunda Relief? ¿Qué dice Javi? A ver, me podría hacer otra cosa, pero... Un rollo horrífico o alguna mierda, sí. Pero... No creo que sea la play. Vale. F6. Es lo que hay. Nada más voy a jugar más a este pick, porque aparte de que se me da como el culo, es una auténtica mierda. Así que bueno, abrimos nuestro archivito. Por desgracia, nuestra segunda tachada en rojo. Gracias. Buf, hay mucha mierda todavía por jugar. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.